Ya he confirmado más de una vez que... Ahí hay otra caja Ah, sí, aquí hay más A ver, échame lucecita Ok, sigamos Uy, ¿oíste eso? Me oí como una especie de verde Oye, aquí casi no vamos a poder ver No, está bien oscuro, Mega Vamos a tener que sacar la lámpara de WiiWi, ¿no? Creo que alumbra más el... Aquí hay algo que brilla, Omega, aquí hay algo que brilla Es oro Aquí alguien quedó planchado en un derrumbe Luego vinimos por acá, por acá, por acá, por acá Oye, ¿no será aquí donde nos dijeron? Puede ser, puede ser Porque nos dijeron que estaba en una zona en la que tenías que bucear Hay un cuate que mataron Y lo colgaron aquí ¿No será uno de ellos el que tiene la ballesta? A ver, a nosotros alguien nos dijo así bien chismoso Que la ballesta estaba en un lugar donde tenías que bucear Aquí, curiosamente, tienes que bucear Pues es que lo habíamos usado relativamente... ¡Ay, Omega! ¡Omega! 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 A ver No se ve ni más ¡Omega! ¡Yo te diría que te salgas de ahí! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Te está pegando, Omega! ¡Te está pegando! Son varios, son varios, son varios ¡Oh, macho! ¡Son un resto, eh! Sí Pícalo, pícalo, pícalo ¡Vamos! ¡Tienes uno ahí! Perde ¡Ay, tenemos varios! Sí, son varios, son varios Cuidado, Omega ¿Y, K? Venga, ya está Este, este, este fue fuera Ahí está uno que va a ir No, sigue vivo, sigue vivo Ah, no, 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 ya está muerto Sí está muerto ¡Ahí, ahí tienes uno! Le doy, le doy Ahí está, en las patas Se muere, se muere, se muere Dale, 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 dale En las patas En las patas Que no camine Que no camine No caminas, papu No caminas, papu Ya se peló, creo Ya está Pero quedaba otro, eh Sí, eran varios, eran varios Sí, había otro por ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, agachado ¿Dónde? ¿Al umbral? Ah, ya lo veo Está buggeado ¿Le doy? Sí, dale Ya peló Yo no se levante, yo no se levante Ya peló Creo que ya son todos, eh ¿Tiene pilecita este? Sí, sí tiene ¿Se la quitamos? Una, dos, tres Nos dan un catorrazo Todo sale bien, no manches Qué miedo salir del agua Y luego luego aquí campeada Vamos, vamos para estos dos, ¿no? Estas también tienen piel Sí, aprendo la antorcha ahora No, sí, aquí está la otra, Omega ¿Voy para allá? Sí, y esta tiene una pintura rupestre A ver, ahí voy Y no es por nada Pero esto, ¿qué? Parecen tres personas Levantando algo ¿Qué es eso? Un ovni que los está abduciendo Omega, tengo muchos Mucho miedo ¿Vamos? ¡Me resbaleo, Omega! ¡Ah, yo también! ¡No manches, ya estamos muertos! ¡Estamos muertos, Omega! Ve sacando la fusca Ve sacando la fusca, Omega Ya nos cargó el payaso No No podemos sacarla, no podemos sacarla No Ya nos cargó el payaso No, y aparte es en el agua Venga la container ¿Y qué crees? Que aquí no vamos a poder ir a la otra cueva Vamos a tener que darle la vuelta Verde, ¿qué hacemos? Allá hay una luz No, no sigas la luz, Omega No, pues Omega Creo que no hay nada Solo ir a la luz Ah, les parece que nos va a sacar de la cueva, ¿verdad? Ay, Omega Esta era la luz Y mira, tanque de oxígeno Hay una pintura rupestre allá ¿De verdad no escuchas eso, Omega? No No me digas eso, Omega ¡Omega! Espérate No, no, no te muevas No te muevas, Omega No te vayas a mover, Omega Si te digo que corras Corres Te metes al agua en corto Omega, te lo digo Hay algo arriba Hay algo caminando arriba Aquí hay más cosas Medicinas Pintura rupestre ¿Qué es esto? Son cuatro personitas Y un sol Levanta Levantando sus manos Como adorando un ojo Un sol, ¿no? O un ovni Pero visto desde arriba Esto está muy sospechoso, ¿eh? Lo del ovni Lo de... La verdad sí se parece a un ovni Mira, aquí hay más munición, Omega Vale Gente colgada Normal Normal Estos ya llevan tiempo, ¿eh? Ya llevan tiempo Sí, estos sí Ya llevan mucho tiempo aquí ¡Ay! Era un cadáver Colgado Otro Otro cadáver, Omega Digamos Voy a prender mi encendedor También por si las moscas Vale Vale No se ve ni un carajo ¡Hay alguien! ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Un mono! Voy a aventar una bengala, ¿eh? ¡Aguas! Aquí viene Aquí viene ¡Mea, Omega! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos, Omega! Son muchos Son varios Son varios Son varios Vale, ¿uno menos? ¡Aguas! ¡Vale! ¿Muerto? ¡Viene otro! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Viene otro! Por fin Mi aim Funciona Cargando Ya está muerto, Omega Ya está muerto Déjalo Yo lo veo parado No, ya sé ¡Vamos al... ¡Ay! No, no, no Tranquilo, tranquilo Tú tranquilo, Meguita No pasa nada Todo bien, todo bien Listo Espera Hay que confirmar Que no viene nadie ¡Efsi, échese otro chesco! ¡Ah, sí! Estamos cansados Y tambrientos ¿Nos tomamos otro, Omega? Porque creo que Nos espera un largo camino Allá adelante Más, ahí Allá adelante Más gente Hay que echarnos Al chesco, sí Ok, vale Nos espera un largo camino Una enlatada Una enlatada, ¿no? Yo tengo mucha sensación Que como huevo ¿Comida enlatada? Pues a ver ¡Mida para gatos! Ni modo, Omega Es lo que hay ¡Ah! ¡Te pegan, Omega! ¡Me matan! ¡Me matan! Omega, ¿quién te pegó? No, acá está, acá está, acá está Vale, vale Me están persiguiendo Lo veo, lo veo, lo veo Deja prendo luz Porque no tenemos Con qué ver ¿Vale? No, todavía no Ya está No, no es cierto ¡Pero bueno! ¿Cuánto se ocupa? ¿Qué le pasa? Bueno, ya ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ya no te levante! ¡Ya no te levante! ¡Ya no te levante! A ver, ¿por dónde es esto? Que ya me perdí Vale, aquí está la pintura rupestre Para allá, ¿no? Para acá Para acá Deja aventar una bengala yo Sí ¿A dónde es? Hacia acá ¿Dónde estoy yo? Ándale ¡Hala! ¡Hala! Mouser se cayó No, ahí está, ahí está A ver, deja aventar otra Más para allá Porque no se ve nada No se ve ni más No El lugar es muy amplio Acá hay Acá hay otra cueva Otro camino Mira Acá también No, de allá venimos ¿No? ¡Oh! Veo una cueva dentro de una cueva Omega Por allá Vamos Cuídate Que luego te jalan las patas Por aquí ¿Qué clase de cosas? Te digo que es oro Verde No la encendiste No la encendiste Agua 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 Ah, está muerto Oye, quemarlo funciona mejor Omega Mejor hay que hacer eso Porque ¡Eh! ¡Otra atrás de ti, Omega! ¡Oh, mancha! Cuidado, cuidado, cuidado No lo veo, no lo veo Aquí está, aquí está Son dos, de hecho Se va corriendo Pero que malo si lo vemos Yo le pico a este Yo le pico a este Este ya está muerto Yo estoy picando a este Yo estoy picando a este Yo estoy picando a este Voy, voy, voy Yo también Bota ahí Ahí está Ahí estamos Venga, los tres picados ¿Los metemos? Sí Una, dos, tres Dos, tres Qué locura Ah, sí Yo iba a agarrar Mi de esta Que no encendí Pero luego me tuve que regresar Y ya no la encuentro, Omega La cueva vamos a tener Que entrar unas dos veces, ¿no? Porque nos faltaron Varios caminos Cállate los ojos Que a lo mejor Ya no salimos nunca Sí Y a partir de ahora Esta va a ser nuestra casa Sobreviviendo a base de refrescos Ok Hay como una especie De columnas doradas ¿Estamos dentro de algo, Epsilon? Estamos dentro de algo Efectivamente Omega Ve esto Estos ya son muros ¿Estás de acuerdo con esto? Estos ya son muros, Omega ¿Estamos dentro del OVNI? Ahorita ya enciendo la Escucho algo aquí adelante, Omega ¿Lo oyes tú? No Voy a ir avanzando Tranquilo Ahí está Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Uy, ahí viene Ahí viene Omega Es una araña Es una araña Y estas ya vimos que No se mueren fácil, eh Estas no se mueren fácil, Omega Déjame, la quemo Déjame, la quemo La quemo, la quemo Tú, distráenla Y yo la quemo La estoy extrayendo Está pegando, está pegando, está pegando Cuidado Sí La quemo, la quemo Pero tiene para pegar de a dos Sí, te pega por los dos lados La muy cochina Creo que hace pelo, Omega Ah, ya, 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 ya Ah, qué bueno Mis flechas, mis flechas Y la farmeamos Una, dos Mira, Omega Aquí hay más muros de estos Te digo que estamos adentro del OVNI Epsilon Se ve muy grande para ser una cueva normal, ¿no? Es que no es una cueva normal Me da más de esos muros Por eso te dijo No, esa es la cueva final Y nosotros aquí, valientes Mira, Omega, abajo Sí Estamos en el OVNI Epsilon Omega, estoy camine y camine Y esto no tiene fin Sí, yo tampoco Tampoco le veo Ah, ya, ya la encontramos Pues yo no ¿Qué es esto? Epsilon, ¿qué es eso? Ah, no, es Son las bengalas que pusiste No me ajustes, Omega No manches Me va a dar un infarto contigo Vale, ya toque tierra ¡Ay, Omega, corre! A lo manches Sabía que escuchaba algo Dale, ahí está Le doy en la pata ¡Vamos! Ahí está, pícalo, Omega El otro era bien tramposo Le dabas en la pata Y se levantaba Cuidado, cuidado Ya se levantó, Omega Le echas en la pata Ahí está Ya está, pelón Qué buen trabajo el equipo, Omega Lo pagueamos Ahí viene, ahí viene Es un cabezón Es una araña Es una araña Vale Omega, no me cambia las bengalas Creo que ya no tengo Ahí está, ahí está ¡Aguas, aguas, aguas! Ya no tengo bengalas, Omega ¡Ya no tengo bengalas! Ya no me cambia las bengalas Significa que ya no traigo ¿Le prendes fuego? Ahí está, ahí está Es que no la veo Ahí está, ahí está Ahí está, ahora sí Bien Con cuidado, con cuidado Uf, me dio uno, me dio dos Uno está mamado, ¿eh? Uno de los dos está mamado, ¿ya viste? ¿Cómo manches? Me dio dos gols Uf, me acaba de dar otros a mí Ya, ya se murió Ya se murió Vale, lo farmeamos Oye, acá hay cosas Munición Uy, eso es cierto Pilas, munición ¡Aguas, ahí está! Ahí está el bocón, ahí está el bocón ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, frente de mí ¿Ya lo viste? Ah, ya lo vi Vale Déjale, lo tumbo Y luego lo prendo Vale, ahí está Lo prendo en llamas Y ahora sí Picotealo ¡Ya! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Fácil, rápido y sencillo Con el trabajo en equipo A ver, aquí no hay nada Ah, ya lo veo Ahí está Justo, eh ¿Viene, viene, viene? Sí, pero... Ahí está Ahí está ¡Ay, joder, sí, madre! Se levantó muy rápido, eh No lo dejamos No lo dejamos No, no le damos chance No le damos chance Al pobre Se quedó muerto parado, mega Quítasela Una, dos, tres ¡Dos, tres! ¡Ah, me subió arriba! ¡Qué loco! ¡Ja, ja, 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 ja! Nos subimos arriba de él No manches, omega ¿Qué onda con esta? Mira, aquí hay tanques de oxígeno Significa que aquí hay que sumergirse Sí, aquí hay que sumergirse Primero la de la izquierda, ¿no? ¿O qué? No sé qué pienses tú Pero yo digo que deberíamos guardar Yo creo que voy a poner una tienda aquí ¿Dormir? ¿Estamos aquí adentro? Sí No debería pasar nada No, no nos dejan Ah, caday ¿Significa que hay alguien cerca? ¡Ay, sí! ¿Qué? Un morrillo Aguas, tienes otro a la derecha Lo veo, lo veo Vale, ahora sí nos dormimos Tenemos buena Buen descanso Lo que sé es que tenemos hambre ¿No hay monstruos marinos? No Por lo menos en el primero No, espero que no se les ve ocurrido meter aquí En el uno Lo único que hay en el agua Son los tiburones Y eso cuando te alejas mucho de la... El lab de tierra Ah, aquí es donde ya vamos a sumergir Vale, aquí es donde comienza la acción Es lo que te digo Está demasiado grande Para hacer una cueva normal Está demasiado, demasiado grande esto Tenemos que conseguir algo muy choncho En este lugar ¿Estás de acuerdo? Los créditos Vale, no hubo nada abajo del agua Un montón de zombies arriba ¡Viene! ¡Ah, joder! ¿Qué es eso? ¡Jolines, tío! ¡Jolines! ¿Qué es eso? ¡Jolines, jolines, jolines, jolines! ¡Jolines! No sé qué es eso No sé qué es eso, Omega Son de los blancos que estaban en ese... Verde, se apagaron, se apagaron Verde, me están dando ¡Cuidado! Están muy fuertes, ¿eh? ¡Muévete, Omega, muévete! Saca la fusca Eso Uno menos Vale, son muchos, Omega, son muchos ¡Vamos, se apagó, vente! ¿No puedo recargar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el otro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dónde está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí otro! ¡Ahí otro, ahí otro! ¡No manches! ¿Qué onda con estos monos? ¡No te levantes! ¡No te levantes, cosa! ¡Dale, veo, gánate! Cuidado, que creo que hay otro, ¿eh? ¿Este sigue vivo? Sí, aquí está ¿Aquí está? ¿Ale está? Se apaga muy rápido, Omega Le doy, pero se apaga demasiado rápido Vale, justo en la cholla ¡Uy, qué locura! ¡No, no! ¡Oh, la Mouser! ¡Dale! Tres disparos en la cabeza Bastan para que se muera, Omega Creo que ya ¿Los bloqueamos? Lo bueno es que Utilizando la pistola Mi aim sí sirve Esa es la buena noticia, Chad Les puedo meter headshot Sin tanto problema Porque con el arco Como no tiene mira ¡Híjole! Agarré una sin querer, Omega ¿Ah, si la agarraste? Vale Te vi que la agarraste Y luego la... Eran varios, ¿eh? Eran muchos Eran muchísimos de estos Me bajaron Más de medio escudo Déjame lo pongo, de hecho De hecho, a mí A mí me quitaron toda Toda la armadura Espérame, ya me perdí, Omega No sé dónde estoy Mira esto, Omega ¿Patas? Esto lo reconozco Del primer de Forest Oye, como que le están rezando algo ¡Éxilo! ¿Qué pasó? Le están rezando a eso ¿Ve? Por eso están en cuatro ¿Es alguien? ¿Agarrar? ¿Armadura dorada? ¿Recolectada? No la ponemos Dime que tú también la agarraste, Omega Sí, sí, sí Yo también la agarré ¿Nos la ponemos? Armadura Armadura dorada Recolectada ¡Épsilon! Tengo una barra dorada Somos de oro Tengo una máscara Yo también Oye, ¿y qué pasó Con toda nuestra otra armadura? Se la chocó el diablo Se la he chocó el diablo ¿Qué fue eso? No, nos la dejaron ahí Pero sí nos la quitó toda No, no, no A mí la mía sí se desapareció, Omega Yo tenía toda la armadura llena Y tenía 10 Ah, no, pero Pero si la ves Están en tu inventario Te lo regresaron a tu inventario No, en el inventario Yo tenía 10 Y sigo teniendo 10 O sea que el excedente Se fue al churro Ah, sí, te lo quitaron entonces El excedente me lo quitaron Omega, no manches Mira, como se desgaste Y se regenere Solita Ya le dimos toda la vuelta Parece que solamente Es rodear esta Este lugar Pero creo que sí Hay algo por acá Venimos buscando bronce Y encontramos solo oro Tal cual Voy contigo, voy contigo Ah, eso es una luz A ver, a ver Ah, vale Justo eso necesitábamos Amiguita Chúbele, chúbele Ah, no Tú ve primero No, el burro por delante Mira, como esta armadura Te hagan daño Y se vuelva a regenerar Va a ser una locura Derrota, ¿no? Estaría derrotísima Pero a ver Costó lo suyo, ¿eh? Costó lo suyo Si no hubiéramos venido Con la pistola Y con armadura Ya puesta Te mueres Al entrar en esta cueva Yo me gasté casi todas mis balas Yo también Gasté muchísimas Yo tenía Sesenta y tantas Me quedan veinticuatro Supongo que el juego Ya no te lo va a poner fácil Porque va a decir Pues ya traí la armadura Ahí está Es una araña Ahí viene Bengalita Omega No vendría nada mal, ¿eh? Ahorita que no nos ha visto A ver Ahí viene Ya viene Olvídalo Muy tarde Creo que no te atampo, Omega Ay, ya me mató No manches No sirve para nada esta armadura No me tengo que morir, Epsilon No, no te mueras, Omega No te mueras Saca la pistola Saca la pistola, Omega El Taser y la pistola Utiliza todos los recursos Métele un Taser-sazo Y luego Ya, ya la maté, ya la maté Levántame Levántame, por favorcito No sirve para nada esto, Omega Pero, ¿sabes qué? Sí me di cuenta Creo que no te hace nada Por eso se le A ver, espera, espera, espera Una Una Dos Tres Te va a dar una de más Porque yo ya estoy lleno, creo, ¿eh? Ahora sí valen mucho Sí, Vicris Ahora sí valemos bastante Sí, efectivamente Soltó una Porque yo ya estoy lleno, Omega Pero no sé dónde la soltó Sí, vi que salió volando Pero no lo veo Sí, yo ya estoy lleno Tengo diez Lo máximo Por aquí la Por aquí la vi volar, pero Yo también Pero yo creo que se fue al fin del universo Omega, creo que no te hacen nada Pero lo que sí es que No te protege nada O sea, armadura no es No sé de dónde sacaron Lo de armadura Pero de armadura No tiene nada Ya se los digo yo Banda, empiezo a sospechar Que no Que no sirve para nada esto O sea, armadura dorada ¿De dónde? ¿Está maco? Mega picoteando, niño Cha, le les dieron lancha por langosta ¿O cómo era? Somos embaragiñados Ven, me acaban de ver la cara Bien y bonito ¿Cómo por qué darme una armadura Que no sirve para nada, chat? Con mi otra armadura Me voy a quedar ¿Esto nos llevará a la salida? Ya subimos mucho, ¿no? Vale, hay gente aquí Espera, espera, espera Todavía no llego No, sí vienen a atacarme Sí vienen a atacarme, Omega No sirve para nada esta armadura Ya te lo digo ¡Uf! Media viva de una cachetada Ya está, me voy ¿Te vas a poner la otra? No, no puedo Me muero si me pongo la otra, Omega Ahorita me muero Me están pegando ¡Hala! ¡Me matan! Te dije, Omega Te dije, te dije Te lo dije, Omega Manches, casi me te matan De un guamazo, ¿no? ¡Sube, Epsilon! ¡Sube! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No me deja! ¡Sube, sube, sube! No sirve esta armadura, Omega No me digas que en la recta final Nos vamos a morir Y todo por culpa de esta mensada Que nos dieron ¡Ah, me mató! No me digas eso, Omega Sí, me mató ¡Saca la pistola, Epsilon! ¡No puedo, Omega! Me quedo ciego Si saco la pistola Si no tengo la pistola No veo Digo, si no tengo la antorcha No veo nada No, ahí viene Verde Que cerca estuvo ¿Cuál? Le respawneé Me puso debajo Muy lejos del Omega, no se muere No se muere ¿Pero qué le pasa a esta cosa? Por algo El que le dio la armadura Estaba muerto No, ma Ya maté a uno Me tuve que poner la armadura Porque no había de otra Y no se muere Esa armadura es una estafa Completa estafa, Omega Bueno, solo que uno de ellos Haya tratado de perseguirme Si hay ahogado Porque no saben nada Ahorita de camino me encontré a dos Ah, vale Pues entonces el otro tonto Fue a perseguirme Y murió Yo nada más te voy a decir una cosa Omega, quítate esa armadura Para que si es armadura Si no Que nos devuelvan nuestro dinero Que nos devuelvan las dos horas Que acabamos de perder En esta cueva, por favor Nos quedamos sin armaduras Y todo ¿Para qué? Por una cochina armadura Pedorra Que según él Que no sirvió para nada Esa armadura Verde Otro tobogán, Omega No manches ¿Qué no íbamos para arriba? Regresamos a donde mismo, ¿no? Omega, lo dices de broma Pero creo que sí Es para ir por el otro No, aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente loca Cuidado Si te quitaste la armadura, ¿va? Aquí está el otro Aquí está el otro Fíjalo antes de que se levante Ahí está Omega, apenas estábamos subiendo Y volvimos a bajar Cuidado que los niños Si bajan, ¿eh? Tú tienes un reto Vale ¿Qué hay otro? Cuidado, cuidado Sí, aquí está el camino Un camino muy sospechoso, por cierto Sí, bastante Pero sí, jefe final Ya justo cuando no tenemos nada Gastamos las balas Yo nos acabo por las balas Sin armadura Híjole, hay más Omega Pica, pica, pica Pica indiscriminadamente, Omega Pica indiscriminadamente No dejes de picar, Omega No dejes de picar Viene otra, viene otra Ah, me pega Ay, que me pega Pica, pica Pícale en las chichis Pícale en las chichis, Omega Eso, ya está Hola, Cépsilón Ya vio el nuevo video de Nintendo Estoy subiendo sobre celda Sí, ya lo vi Vamos por acá El peor robo de la historia Aquí hay un camino, eh El peor robo de la historia Oye, chicheto A ver, vamos primero por este Que creo que el principal Es el que está pintado De color dorado Aquí escucho un río Si no hay nada ¿Tobogán otra vez? Tobogán, no No, no, no No, no, no No, no No, no Pero esa era de la entrada, ¿no? ¿Esa es la salida? Encontré un men sentado en un sillón ¿Voy? Sí, ven Es la salida ¿Y por qué? Porque lo de los Lo de los Estos era la entrada Ya me acordé Lo de los cadáveres Pero salimos en otro lado, Omega O es donde mismo Eh, yo digo que pongamos Una casa de campamento Aquí ¿A fuera? Ah, qué caray Amigos míos Muchísimas gracias a todos Por ver el episodio de hoy De Sons of the Forest Por aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Algo que quieras decir, Omega Me siento estafado Yo me siento también Me siento ultrajado Bastante estafado Pero bueno Al menos me despediré Con esta armadura Ya que no sirve pana